Viernes quince de abril, en el Salón Lucianos Desde Las Vegas, Nevada, llega Conjunto Peña Blanca Y no te vale que te vayas si me dejes solo aquí Llorando a solas mi dolor Conjunto Peña Blanca Y dime dónde estás cumplido Para que tú vayas conmigo Además, desde Miami, Florida La Legacia Norteña Por si fuera poco López Vance Linaje Norteño Y en cabina Los mejores sonidos y DJs Sonido Trasvesti Función Norteña DJ Sun DJ Alfonsín Y Auténtico Norte Preventa Reventa, cien pesos Taquilla un poco más Venta de boletos En los lugares de costumbre Así que ya lo sabes Viernes quince de abril En el Salón Lucianos Conjunto Peña Blanca Evento cien por ciento confirmado Allá nos vemos A las ocho de la noche Música 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 A las ocho de la noche Música 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 Gracias.